Que bonito es pegarme en tus labios Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Que iba a pensar, que iba a creer que yo iba a ser de ti Y en que siento el mundo tan bonito en mi alma Que no quisiera saber si es igual en ti, quedamos en paz Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Que iba a pensar, que iba a creer que yo iba a ser de ti Y es que siento el mundo tan bonito en mi alma Que yo quisiera saber si es igual en ti, quedamos en paz Para amarte y adorarte Nos vamos pa'l juntito mami a comer cochino frito Para amarte y adorarte Mira, 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 te guía Con tu cariño me desespero Toma Si me quieres el libro, 515-95-99 Es un sueño, nuestro sueño, si me parece mentira, que hoy estoy en el lado Toma Y adorarte Mi vida no ha pasado, una cosa tan bella, tan bella como tú Toma Era una mujer, tiemblo de placer El gordo Amarte, amarte y adorarte No me cansaré, no me cansaré de amarte, no me cansaré de besarte Si entre vida mía, hasta el final Me enamoraré contigo, contigo, te quedaré contigo Me enamoraré, me enamoraré, me enamoraré de ti Que iba a pensar, en que iba a creer, que no iba a ser de ti Y es que siento algo tan bonito aquí en mi alma Que yo quisiera saber si es igual en ti, quedamos en paz Lando 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 Gracias.